Estudia tu licenciatura en diseño industrial en la Universidad UEM, que tiene como objetivo formar profesionistas líderes capaces de anticipar y resolver retos y necesidades con soluciones innovadoras y efectivas mediante diseños industriales para mejorar la calidad de vida del ser humano. El plan de estudios de la licenciatura en diseño industrial cuenta con asignaturas teórico-prácticas en un sistema cuatrimestral con una duración de tres años con registro de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Al cursar la licenciatura desarrollarás tus habilidades y aptitudes en espacios especialmente en el área del diseño industrial, como taller de madera, cerámica, textiles, polímeros, metales, dibujo y taller de medios de impresión, así como software especializados en modelado en 2D y 3D. De igual manera, la licenciatura en diseño industrial cuenta con diversas actividades académicas que complementan tu formación universitaria, como talleres, cursos, jornadas académicas, congresos, entre otras. Esto para la mejora continua en procesos y técnicas en el área del diseño industrial. Al finalizar la licenciatura, serás un profesional capaz de identificar y establecer estrategias creativas para el desarrollo integral de un objeto que corresponda a las expectativas que la sociedad demanda, con conciencia social y ambiental y promoviendo el desarrollo económico del país. Universidad UEM, 25 años formando líderes que transforman.